Y ahora vamos a conocer la crisis que se está viviendo en Venezuela desde diferentes perspectivas. ¿Cuáles son las opciones del chavismo y las de la oposición para encontrarle una salida a la crisis económica y la amenaza de la violencia? Veamos primero la posición de algunos de sus protagonistas, los estudiantes universitarios que están desafiando al régimen de Nicolás Maduro. Veamos lo que nos dice a través de Skype desde Caracas Enrique Altimari, presidente de los estudiantes de la Universidad de Monte Ávila, una de las 12 universidades de Caracas que se han tomado las calles en los últimos días. Buenas noches Enrique, ¿cuál era el objetivo de las protestas del movimiento estudiantil que se desataron el 12 de febrero? Inicialmente fue por el tema de la delincuencia. En la ciudad de Caracas, en más de 8 universidades, hubo atracos, hubo un intento, de hecho en la ciudad de Táchira hubo un intento de violación a uno de los estudiantes días anteriores. Entonces se fue generando un descontento grande dentro de las universidades que nos llevó a convocar el día 12 a una gran manifestación. El día 12 de febrero en Venezuela se celebra el Día de la Juventud. En este 12 de febrero se cumplían 200 años de una batalla muy importante, fue la batalla de la victoria, que peleó José Félix Rivas, luchó José Félix Rivas con estudiantes en contra de los españoles. Entonces para conmemorar la fecha y para expresar nuestro descontento decidimos convocar una marcha ese día. Pero esto derivó en otras protestas con banderas políticas. Lógicamente, luego de que el 12 hubo dos muertos estudiantes, decidimos seguir saliendo a manifestar. Primero porque hubo muchos detenidos ese día, más de 70 detenidos a nivel nacional. Y luego porque la actitud del régimen se fue radicalizando e intensificando. Y eso nos obligó a nosotros también a salir a protestar con más fuerza y más contundencia. En principio para que liberaran a los compañeros detenidos y para expresar el descontento por las muertes de los estudiantes. En este momento, ¿cuántos detenidos existen? En este momento hay más de 80 detenidos. Pero en total, durante estas dos semanas, ya pasamos los 800 detenidos. Hace dos días, durante una cadena de radio y televisión, el gobierno detuvo 95 personas en la noche. En realidad, le digo que son más de 80, pero las cifras exactas no las tenemos. Me imagino que están conscientes del blackout informativo que hay en Venezuela en estos momentos. De todas maneras, tratamos de tener las informaciones más precisas y a esto es a lo que llegamos. ¿Y qué relación tiene el movimiento estudiantil con los partidos políticos opositores? La situación venezolana es muy complicada porque el régimen es capaz de controlar todas las instituciones y todos los medios de comunicación. La hegemonía que tiene, la magnitud del autoritarismo del régimen venezolano hace que los partidos de oposición estén unidos. Y que, a su vez, el movimiento estudiantil, aunque es autónomo e independiente, se pliega a muchas actividades de los partidos políticos y viceversa. No tenemos una relación directa, no estamos influenciados por ello. Sin embargo, cuando compartimos motivos en la lucha y exigencias para la protesta, decidimos plegarnos. Por eso es que las agendas muchas veces se cruzan. ¿Cómo responden ustedes a las acusaciones del gobierno de que grupos violentos participan en las protestas estudiantiles y que han causado también víctimas y daños en el sector oficial? Primero, hay que separar. Hay que saber separar muy bien. Una cosa es la violencia producida por armas de fuego, como nosotros tenemos más de 13 muertos por armas de fuego, o un muerto que fue brutalmente golpeado. Y otra cosa muy distinta es lanzar piedras o llegar a lanzar alguna bomba a Molotov. Son cosas muy distintas. Dentro de nuestras protestas, sin lugar a dudas, han habido grupos que han causado algún tipo de violencia, que han lanzado piedras o que han puesto una resistencia más física a la represión. Sin embargo, no se ha encontrado el primer muerto del régimen por arma de fuego, por ejemplo. Dentro de nuestras manifestaciones no pasa de eso, no pasan de piedras, no pasan de daños al patrimonio público. Por otro, adicionalmente, el régimen acusa a nuestro movimiento de estar intervenido por grupos fascistas o hasta nazis los llega a decir. Y eso es una gran mentira. Lo que sucede es que, claro, teniendo todo el poder mediático para atacar, es muy difícil para nosotros defendernos. Pero no hay ningún tipo de pruebas. Primero, es que estemos infiltrados por grupos violentos. Eso es mentira. O por grupos fascistas que quieran un golpe de Estado. Además, es totalmente inverosímil. Una manifestación a 20 cuadras del Miraflores no puede conducir un golpe de Estado. Sin tener ningún tipo de conexión con las Fuerzas Armadas Nacionales tampoco. Entonces, mi respuesta sería simple. Muchas personas dentro de la oposición están muy molestas con el régimen. Y por eso la resistencia a veces llega a puntos donde hay violencia. Pero esa violencia es muy distinta a la que aplica el gobierno venezolano. ¿Cuál es el objetivo último de estas protestas? ¿Ustedes quieren derribar al gobierno de Maduro o que se modifiquen sus políticas? Mira, nosotros queremos, en realidad, despertar las conciencias del pueblo venezolano. Y despertarlas de nosotros mismos. La protesta no solamente es un medio, sino que es un fin en sí mismo. Porque es un freno a la injusticia, un freno a la persecución, un freno a, bueno, a todo eso con lo que no estamos de acuerdo. Y que no es razonable en ningún sentido dentro de un Estado democrático. Entonces, nuestro objetivo último sería despertar la conciencia del pueblo venezolano con respecto a la democracia y con respecto a la libertad. El presidente Maduro convocó a una conferencia de paz. Dijo que invitaba a los estudiantes a dialogar. ¿Ustedes van a participar? Bueno, mira, te respondo sencillo. Tú acudirías a un diálogo si tienes una pistola en la cabeza. Y si no es un diálogo, sino que te van a dar unas lecciones a una clase. Si no vas a tener derecho de palabra. Si el otro no te reconoce a ti como un actor legítimo y válido. Si te llama fascista, nazi. Si te reprime. Detiene a 95 personas en el mismo momento de la conferencia de paz. Si ordena a torturar a los estudiantes que están contigo. La respuesta es sencilla. Nosotros solamente podemos ir a un diálogo si se cumplen unas condiciones mínimas y razonables. En primer lugar, con respecto a nosotros, que nos reconozcan. Que nos dejen de llamar nazis y fascistas. Que suelten a los estudiantes y que cese la represión. Y bueno, ya luego de eso vienen unas exigencias de forma. Que sea realmente un diálogo que esté transmitido por cadena nacional de radio y televisión. Que tengamos 50% del derecho de palabra. Nosotros lo que queremos es lo razonable. Lo que sucede es que el gobierno en esa misma conferencia de paz. Diosdado Cabello tuvo las agallas de decir que nos creíamos nosotros para exigirle al gobierno nacional algún tipo de condiciones para ir al diálogo. Si nosotros no somos nada. Entonces, es muy complicado. Nosotros estamos en una situación muy difícil. Estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo razonable. ¿Cuál es la situación en este momento? El gobierno ha convocado a un carnaval hasta el día martes. ¿Las protestas cesaron o se mantienen? Bueno, mire, no solamente es que ha convocado un carnaval hasta el día martes. El día de ayer y el día de hoy fueron feriados nacionales. No hay trabajo. El día miércoles, jueves y viernes parece que también los van a dar de la semana que viene. Estamos hablando ya de una semana y dos días. Mucho más que lo que es la Semana Santa. Un día feriado. El gobierno está desesperado por tratar de enfriar las calles. El día de ayer hubo una concentración grande en la ciudad de Caracas o medianamente grande. A nivel nacional también hubo protestas. El día de hoy hay una concentración del foro penal. El día viernes tenemos una marcha también. Yo creo que, aunque el gobierno diga que es un derecho cultural el carnaval, también es un derecho cultural el protestar por la libertad y por la justicia. Entonces, aunque nosotros creemos que sí va a disminuir la cantidad de personas en la calle, va a quedarse un número importante de personas protestando. Eso es lo que dice uno de los dirigentes estudiantiles de las protestas en Caracas. Y ahora nos trasladamos hasta México, donde se encuentra el sociólogo alemán y analista político Heinz Dietrich, ex consejero del presidente Chávez y autor de un libro clave titulado Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI. Heinz Dietrich es uno de los mayores conocedores del chavismo. Lo contactamos por la vía telefónica para conocer su visión sobre la estrategia del presidente Nicolás Maduro. Heinz, usted ha criticado desde la izquierda la capacidad del presidente Maduro de lidiar con la crisis que vive Venezuela. ¿Es más un problema económico o de naturaleza política? Yo siento que el problema tiene tres vertientes. Uno o cuatro inclusivos. Uno es internacional por intereses de Washington, básicamente. El segundo, la incapacidad de Maduro de presentar en un año un plan de rescate de la economía. Tercero, el problema de la inseguridad. Y cuarto, la incapacidad del gobierno de diseñar una nueva narrativa que le dé confianza en el pueblo. Maduro, a mi juicio, debería hablar de la transición a la sexta república, que es una evolución de la quinta república de Hugo Chávez. Pero nada de eso sucede. Todo es repetición mecánica del pasado. Y eso es una receta que no promete un futuro muy bueno para nadie. ¿Cómo visualiza la salida en medio de los enfrentamientos que se han producido en las últimas semanas? Usted habla de un plan de salvación nacional. ¿Quiénes serían los actores? Yo pienso que esto requiere un cambio en el equipo del gobierno. Yo pienso que se necesita una reestructuración del gobierno dentro del bolivarianismo con un equipo capaz de presentar un plan creíble para la población, las clases medias sobre todo, a que van a ser el garante de un futuro próspero y pacífico. Y con esto entonces se puede negociar con la oposición. A mi juicio todavía el gobierno tiene mucho más poder que la oposición. Pero si no saben utilizarlo, entonces la situación va a empeorar como en Egipto en su momento o como en Ucrania y van a perder todo si no reaccionan rápidamente. Pero a mi juicio la precondición de resolver esto es que se pongan un equipo que tenga cerebro en el gobierno de Venezuela y lamentablemente no veo que en las fuerzas del gobierno haya sectores que pudieran hacer esto. Entonces es muy peligrosa la situación, muy inestable. ¿Existen tendencias en el gobierno de Maduro o hay un liderazgo monolítico como el que ejercía el presidente Chávez? No, ese liderazgo prácticamente monolítico del comandante Chávez ha llegado a su fin. Lo hemos visto en la disidencia pública del ex capitán del ejército y hoy gobernador del estado, Tachina, Villamora, que refiere públicamente con medidas de gobierno de Maduro. Esto hubiera sido imposible en tiempos de Chávez. También hay posicionamientos de líderes regionales como el gobernador de Anzuategui o el gobernador portuguesa. Es decir, ya hay una competencia por ser heredero del gabinete actual. Y esto lo vamos a ver con mucha más claridad en las próximas semanas. Es decir, lo monolítico del chavismo es cosa del pasado. Y hay que tomar esto como una base de cálculo para hacer una política realista. Hay que dejar el pasado porque la situación del pasado no volverá. Hay que actuar sobre la correlación de fuerzas de hoy y las opciones que tiene el gobierno. Y tristemente no lo hace, no lo sabe hacer. ¿Cómo se perfila el rol del ejército bolivariano en esta crisis? ¿Es una fuerza autónoma o puede intervenir en alguna circunstancia? Sí, el ejército siempre es el factor clave en situaciones de crisis de este tipo. El ejército es altamente profesional. En lo general es muy politizado. Y por supuesto se discute la situación día a día, como es lógico. Y ellos, pienso, van a tolerar la actual situación de inercia, de falta de reacción del gobierno de Maduro hasta que ven en peligro real la desaparición del proyecto de Chavos. Porque ellos sí son chavistas y creen en el proyecto. En el momento que lleguen a la conclusión que la ineptitud del gobierno de Maduro va a llevar a la destrucción de este proyecto, van a intervenir. Y la intervención puede tomar diferentes formas. Lo idóneo sería que hubiese un reacomodo interno y que le dijeran a Maduro, Maduro, tú puedes quedarte, pero tú ya no tomas decisiones, tú vas a hacer una fachada, nada más. Y el equipo que realmente toma las decisiones es uno que tenga capacidad para hacerlo. Esto sería lo idóneo. Pero si las condiciones se dificultan, no podemos excluir que ese reacomodo se haga público y los militares tomen el poder formalmente. No excluye eso como segunda opción. ¿Y cómo valora la influencia que puede tener el gobierno cubano en Venezuela? Hay un gran aporte económico de Venezuela-Cuba. ¿Cuánto influye el gobierno de Castro en el gobierno de Maduro? Nuevamente pienso que esto ha perdido mucha fuerza. La relación entre Hugo Chávez y Fidel era muy estrecha y Fidel obviamente era una especie de padre político que transfería su experiencia a Hugo Chávez. Pero esto hoy día ya no es el caso. Maduro no es Chávez. Y Maduro ha mostrado un sectarismo, una ceguera que realmente es asombrosa. Prácticamente no escucha a nadie. En la economía, por ejemplo, yo había hecho la propuesta de hablar una tarde con Correa, que es el mejor economista de centro izquierda que hay en América Latina, y Correa le va a decir, o haces tal y tal cosa o vas a caer. Porque además es un tipo valiente que se atreve a hablar. Pero nada de eso sucede. O sea, no escucha a nadie, ni a los economistas venezolanos, ni a los presidentes aliados, y tampoco escucha a los cubanos. Entonces yo pienso que la influencia de Cuba hoy día, más allá de los 40.000 médicos que tienen, científicos, y más allá de aspectos de seguridad, se ha reducido enormemente. Usted es el autor de un libro sobre Chávez y el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo se puede caracterizar Venezuela hoy? ¿Hay una revolución socialista en Venezuela? Mira, lo que sucede en Venezuela es un conflicto entre dos fracciones políticas, un capitalismo dependiente subdesarrollado. Chávez nunca trató de hacer un socialismo del siglo XXI, pero su mérito histórico es que él contrapuso al modelo de los neoliberales y extranjerizantes, un modelo socialdemócrata de Estado, de bienestar, continces nacionales. Eso siempre ha sido el conflicto. Lo demás ha sido humo ideológico. Y si tú quieres poner eso en una perspectiva histórica, lo que vimos con Chávez es Juan Domingo Perón en Argentina, es el general Cárdenas en México, es Julio Vargas en Brasil, con una diferencia clave. El desarrollismo no era corporativo en el caso de Chávez, sino era democrático, cuando en los ejemplos históricos, posiblemente por las circunstancias del momento, era desde arriba hacia abajo. Y Venezuela ha sido democrático todo ese tiempo. Pero no es más que un intento de un desarrollismo, es decir, una política de economía mixta, con superestructura, parlamento, elecciones, burguís, de desarrollar el país y sacarlo de su desarrollo. Y hoy día el conflicto es básicamente sobre cómo repartir la riqueza petrolera. Los neoliberales quieren dar duro a las transnacionales, a Washington y a sus propios voltillos. Y la otra fracción, la socialdemócrata nacionalista, quiere dar algo para el pueblo. Y ese es el conflicto real. Eso es lo que dice el analista Heinz Dietrich desde México. Y ahora regresamos hasta Caracas para conversar vía Skype con Luis Vicente León, director de la firma encuestadora Data Analysis y uno de los principales conocedores de la oposición venezolana. Luis Vicente, el presidente Maduro convocó a un diálogo por la paz en el que no participó la oposición, pero sí los empresarios y la iglesia. ¿Es esta una estrategia para ganar tiempo o puede surgir un diálogo verdadero? Yo no creo, en realidad, que sea posible en este momento, bajo las condiciones en que ha sido convocado, que se llegue a ningún diálogo, digamos, real. Creo que es más una estrategia para calmar un poco la convulsión, para ganar un poco de tiempo, y también para contaminar a la oposición y ubicarla en el plano de la responsabilidad de no querer tener el diálogo. Es decir, un poco generar la idea de que es la oposición quien se niega al diálogo en Venezuela. Esa no era, en todo caso, una convocatoria sincera. Tú no puedes convocar a un diálogo insultando a tu adversario, diciéndole que él es culpable de todo lo que está ocurriendo, que además es un asesino, que representa al imperio, y que de todas maneras... Pero tú estás dispuesto al diálogo, tú estás dispuesto a que ellos vengan, se sienten, tú le das la mano, para que él te diga que tú eres un asesino, que tú eres culpable de todo lo que está pasando, que el gobierno es una maravilla, que es mentira, que hay una crisis económica, y que lo que pasa es que tú, pues, quieres, básicamente, robarte unos reales en el futuro. Es decir, es muy difícil cuando el gobierno no tiene esa disposición. Y, por otro lado, tampoco la hay en la oposición. ¿Cómo se ubica en este momento la estrategia de la oposición venezolana? Desde el exterior se aprecia una división que se personifique en la distancia que hay entre Enrique Capriles y Leopoldo López. Totalmente dividida, y el tema va, digamos, en un término peor. Es decir, esto no está generando estímulos para la unificación de la oposición, que hubiera podido ser una opción frente a un enemigo externo, independientemente de las diferencias de opiniones que pudieran haber. Ellos se han unido, por ejemplo, frente a los eventos electorales, en varias oportunidades. Pero en esta oportunidad la convulsión más bien los ha fraccionado. Primero porque hay una primera variable de división que tiene que ver fundamentalmente con el tema ideológico, con el tema de cómo enfrentar al chavismo en el futuro. Esto divide a la oposición en dos grupos. Los que creen, todos coinciden en que hay que protestar. Todos coinciden en que tienen que ir a la calle y adueñarse de ella. Todos coinciden en que hay que resaltar los problemas del país y obviamente responsabilizar al gobierno esos problemas. Pero se separan en el final, en el objetivo de esa protesta. Para unos, el objetivo de la protesta es presionar al gobierno para que cambie, para que respete, para mostrar a la oposición como una opción mejor, para organizarse y articularse de manera de tener una mejor posición para eventos futuros, eventos electorales o también para hacer una mayoría contundente que impida que el gobierno avance desde el punto de vista de la concentración de poder. El otro grupo siente que esto hay, digamos, debe ser un trabajo para crear las condiciones de ambiente que generen un cambio de gobierno. Es decir, no es la presión para que el gobierno cambie, sino la presión para generar la inestabilidad, la ingobernabilidad del gobierno y obligarlo básicamente a abandonar el poder. Esas dos son irreconciliables en este momento porque al final una parte importante de la oposición cree que esta otra no es más que, primero, una reedición de lo que ya ocurrió en el 2002 y, segundo, que no tienen la fuerza para garantizar que ese cambio en realidad sea un cambio positivo y podría terminar siendo más bien una inestabilidad o desestabilización que capitalice incluso a alguien peor que el propio Maduro. Y la segunda división es de egos. Cuando dices a alguien peor que el propio Maduro, hablas de fuerzas dentro del gobierno o de la posibilidad de una intervención militar. Sí, es que la única manera al final de que esto pudiera terminar, si tú logras un cambio de gobierno por la vía de la desestabilización en la calle, la ruta termina usualmente en el sector militar. No es. Aunque sea civil la protesta, la única manera de concretar una salida que al final de cuentas no sería electoral, sería por la vía militar, entre otras cosas, porque además el gobierno controla las instituciones, controla la Asamblea Nacional, controla la Fiscalía, controla el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y un elemento más importante aún es que el gobierno venezolano monopoliza las armas legales y también las ilegales. Es un poco extraño, probablemente para experiencias como las experiencias centroamericanas, donde obviamente tú ibas a tener en el pasado, sí, un Estado que controlaba el monopolio de las armas legales, pero obviamente que los movimientos subversivos eran movimientos contra el gobierno. En el caso venezolano se da el caso de que los movimientos armados fuera del sector militar también son del gobierno, también son de alguna manera oficiales. ¿Cómo se ubica la presión y el papel del movimiento estudiantil entre estas fuerzas que estás mencionando? Son, sin duda, una fuerza muy importante. Yo diría que era la chispa o la ola donde se encrama, donde se monta todo este proceso que estamos viviendo en este momento. Sin los estudiantes, el país no estuviera así. Pero no son los estudiantes los que han derivado esta protesta en una protesta más violenta, más dura, más lamentablemente, en mi opinión. Esa protesta espectacular que arrancan los estudiantes y que era una protesta completamente legal, legítima, pacífica, que, bueno, pacífica no significa que en un momento determinado no esté dispuesto a defenderte como sea, incluso de la represión que el gobierno tenga sobre ti. Pero no era una protesta de lo que nosotros llamamos guarimbas, que es básicamente ir a trancar la calle de tus vecinos o quemar cauchos para que lo vuelan quienes piensan como tú. Porque al final lo que estamos viviendo en Venezuela en este momento, no en los medios internacionales, pero lo que estamos viviendo dentro en Venezuela son guarimbas. Es decir, lo que está encendido en Caracas son las urbanizaciones de clase media y de clase alta. Y, en cambio, en las grandes, digamos, barriadas populares que son infinitamente más grandes, no está pasando nada. Es decir, no es verdad que el país está encendido en los barrios pobres con la gente en la calle, digamos, protestando o quemando o haciendo barrios. Puede haber, obviamente, que hay un grupo de la población pobre que también quiere cambios y que también critica al gobierno sobre su incapacidad de resolver los problemas del país. Pero no son ellos los que están haciendo y los que están viendo en las imágenes que aparecen a nivel internacional. Esto es completamente focalizado. Y el tema es que al estar focalizado y al haber cruzado fronteras que, por cierto, fueron provocadas por estos colectivos armados del propio gobierno y por la prepotencia y la represión gubernamental que se cruzó la frontera de la violencia y entonces terminaste en esta gente, digamos, absolutamente radicalizada en la calle que yo no quiero ni siquiera decir que no tienen razones para estar enfurecidos. Lo tienen cuando tú no tienes productos, cuando no consiguen leche, cuando la inflación es la inflación más alta de América Latina, cuando el gobierno es irreverente, grosero, abusivo en el poder y además lo reprime de manera realmente impresionante. Es decir, tú puedes tener razones para estar bravo, pero esas razones te llevaron a una protesta violenta que entonces contaminó completamente desde el punto de vista perceptual, contaminó el apoyo popular. Ahora, la situación económica sigue deteriorándose. ¿Cuál es la salida a esta situación si es que acaso tiene salida? Sí, yo creo que al final lamentablemente esto que ha generado tantas esperanzas en muchas personas y que la ven como algo importante, la sociedad se manifiesta que en el fondo es verdad, es decir, en el fondo no importa que algunas formas sean malas, pero en el fondo es una expresión de la sociedad de un deterioro gigante en la calidad de vida, en la economía, en el abuso del poder del Estado, pero me parece que perdieron una gran oportunidad o se perdió una gran oportunidad de convertir eso en una energía distinta que pusiera en verdad al gobierno Napier. Volvamos a la división de la oposición entre Leopoldo López que está preso y por el otro lado Enrique Capriles que sigue al frente como gobernador del Estado de Miranda. No hay una estrategia común. En este momento yo creo que Capriles de alguna manera terminó preso de Leopoldo López sin querer. Tienen dos visiones muy distintas de cómo enfrentar el proceso. Se han dividido claramente. Creo que el futuro es de desarticulación en la oposición, una batalla interna por el liderazgo, porque la segunda variable que dejé en el tintero que divida la oposición son los egos de los liderazgos opositores y la búsqueda de tratar de aglutinar alrededor de ellos a esa oposición. Creo que ahí va a haber mucho trabajo, mucho conflicto entre ellos y va a ser muy difícil rearticularse. Ahora, el problema es que Capriles quedó de alguna manera preso de Leopoldo. En términos de Capriles que no está de acuerdo con la vía más dura, más radical de mantener una lucha incluso si fuera necesaria, violenta para poder desestabilizar y sacar al gobierno bajo esa consigna de la salida que han colocado sobre la mesa Leopoldo, el alcalde Ledesma, María Corina Machado, a pesar de eso ha tenido que caminar hacia la radicalización también Capriles o de lo contrario iba a quedar por fuera como la guayabera. Es decir, empezaba a sentirse como que bueno, hay una parte de la oposición que quiere básicamente que sea más duro y la que no quiere que sea más duro entonces no le gusta la propuesta probablemente de los más radicales pero sienten que Leopoldo lo ve un preso político y que hay que defenderlo y que es injusto lo que ocurrió con él lo cual es cierto y entonces si tú no lo defiendes abiertamente digo tú Capriles entonces van a sentir que tú lo que estás jugando un juego en contra de esta lucha opositora se queda un poco preso se dibuja un tanto de su propuesta más centrada de rearticular la oposición de construir la mayoría de evitar las guarimbas de mandar el mensaje de que la protesta tiene un objetivo concreto de mostrar lo que está ocurriendo en el país y de luchar por ese cambio pero bueno en la medida que te radicalizas porque está presionado incluso por el Twitter porque crees que los que te están atacando por el Twitter son mayoría y los que te van a atacar por el Twitter sin duda son los más radicales pues entonces realmente vas perdiendo un poco tu propia esencia y tu diferenciación y la verdad es que creo que no es una buena noticia eso es lo que dice Luis Vicente León desde Caracas Venezuela describiendo un panorama poco optimista y bastante complejo sobre los peligros que se ciernen sobre Venezuela donde no pareciera haber una salida a corto plazo y por lo tanto debería ser una prioridad para los dos bandos en conflicto evitar a toda costa la violencia y un baño de sangre y un baño de sangre